Durante la entrega de becas de enfermería, el presidente Alejandro Yamate mencionó que en las próximas semanas o meses, iniciarán con la construcción de nuevos hospitales con el préstamo de BCIE, además que se están construyendo ya más de 110 puestos de salud en todo el país. Para las próximas semanas, meses, miraremos el inicio de construcción de hospitales con el préstamo del BCIE, con fondos propios, pero no solo eso, sino estamos construyendo en este momento más de 110 puestos y centros de salud en el interior del país. Y todo esto requiere gente, requiere capital humano, requiere atención. Si de nada nos serviría estar creando y generando puestos y centros de salud si no vamos de la mano, haciendo que el recurso humano haya en la calidad y en la cantidad suficiente para atender a nuestra gente. Por su parte, el titular de salud, Francisco Coma, aseguró que ya hay construcciones terminadas, incluso mencionó que al menos 80 construcciones son nuevas, además de los remuneramientos en todo el país. Coma añadió que hay centros que por su área geográfica han sido fortalecidos para la atención, ya que por años no había tenido una mejora. Mire, hay construcciones ya terminadas, de hecho hay muchas que son construcciones nuevas, alrededor de 80, 90, tenemos remozamientos, mejoras en todos los departamentos del país, en todos los departamentos del país. Hay algunos departamentos que por sus características demográficas y por sus características geográficas han sido fortalecidos, como puede ser Huehuetenango, San Marcos, Altavera Paz, en donde se está haciendo un esfuerzo enorme por rescatar el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención, que de verdad no había tenido durante muchísimos años un proceso de mejora en estos sistemas. Pero es que, como dijo muy bien el presidente, no solo se trata de mejorar las instalaciones físicas. Si nosotros no fortalecemos la capacidad de resolución de las enfermedades en los centros de salud, dándole servicio a exámenes de laboratorio o dirigiendo a las personas a unidades de diagnóstico para que no tengan que irse hoy a los hospitales, que es lo que nos pasa, que mucha gente se va hasta los hospitales a buscar diagnóstico, no tendría sentido construir todo esto. Según el Ministerio de Salud, actualmente la construcción del nuevo hospital regional de Chimaltenango presenta el 96% de ejecución de obra gris y el 60% del avance del total de megaproyecto, que es el resultado de la cooperación bilateral entre la República de China-Taiwán y el Gobierno de Guatemala.